Hola a todos, bienvenidos a la siguiente lección del curso. Lo que vamos a hacer en esta lección será añadir una base de color gris. Esto hace que sea más rápido y fácil colorear después en Photoshop. Bien, empezamos creando una nueva capa que se llamará Base Color. Crearemos la base gris con formas muy sencillas. Después, en Photoshop, podemos cambiar el color al que queramos. Con estos trazos de aquí, podemos seleccionar Copia y Pega e invertirlos pulsando Mayus X. Haremos lo mismo con esta parte. Selecciona, Copia, Pega e invierte. Cambiaré el nombre de la capa a, por ejemplo, Base Restaurante. Después, crearemos capas separadas para el resto de objetos, que serían Base Ventana y Puerta. Vamos a hacerlas un poco más claras. Crearemos también otra base que se llamará Base Detalles. Y esta vez, la haremos un poco más oscura. Estas partes podemos duplicarlas como hicimos antes. Invertiremos esto y haremos las luces en blanco. A continuación, voy a añadir el rótulo de neón a la capa de las luces. Como os dije antes, este paso es muy sencillo. Lo único que hemos hecho ha sido crear la base para el color. En la siguiente lección, haremos lo mismo, pero para la tienda de donuts. ¡Hasta pronto!